Como ustedes saben, esto ya ha sido una pandemia, los femicidios, y estamos aquí haciéndonos presente porque estamos en contra de la impunidad con la que están trabajando las penas para estos hombres que han cometido femicidios y porque necesitamos unirnos y ojalá más gente se una con nosotros. Yo en mi caso, en lo personal, yo ya no voy a recuperar a mi hija, pero yo estoy aquí apoyando para las futuras mujeres que nosotras tenemos derecho a caminar libres, sin miedo, y que esos hombres que cometen esos femicidios tengan una pena ejemplarizante. Ya es hora de que el gobierno meta mano, de que la Asamblea Legislativa, las autoridades, que todos se den cuenta de lo que realmente está pasando con este problema, que no tengan que llegar ellos a pasar una situación como la que estamos los que estamos aquí, para que se den cuenta de la cruda y triste realidad, porque no vamos a maquillar, que es lo que hemos tenido, un montón de asesinatos en contra de mujeres. Los asesinan solo por ser mujeres, solo porque un hombre pone los ojos en ella, como en el caso de mi hija, y no recibió ninguna respuesta. A mi hija la asesinaron por ese motivo. Si toca la una, respondemos todas. Si toca la una, respondemos todas. Y estamos aquí para decirles a todos que alcemos la voz por esta problemática que tenemos, y de alguna manera le digo, nosotros somos la voz de las que ya no están. Mi hija no está, pero yo estoy aquí y alzo la voz por ella. Gracias. Gracias. ¡Gracias!